Muchísimas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a esas palmas, leche, leche Cada vez que yo por la ventana, miro para el mar que sin cesar Las parejas de hábitas de amor, pero nada más vuelvo a soñar Amar de verdad, cosas, como triste Dios, cosas, como natal y mi mar Todos los recuerdos de cosas, con las cosas lloras, cosas, en las cosas lloras Todas las cosas salas de amor Y ahora que me encuentro en amor y sol, todos mis recuerdos son de ti Pero ya no tengo la esperanza, que solo una vez volver a ti Cosas, como mal de verdad, cosas, como triste Dios, cosas, como natal y mi mar Todos los recuerdos de cosas, con las cosas lloras, todas las cosas salas de amor 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 Les voy a contar la historia de dos amigos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo que se acabó de reunirnos otra vez Y esto fue lo que su ciudad me cuenta Amigo, ven, te invito a una coca, no tomas bien, te invito a un café Yo quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa, nos negociamos Seguro que mejor no te vienes Recuerdas que yo le mandaba rosas Recuerda con tu esposa, escucha mi beso Recuerda con tu esposa, no tomas bien, te invito a una coca, no tomas bien ¡Bravo! ¡Bravo! Reconozco, Señor, de tu altar Sé que fui pecador imperdonable Hoy te pido, Señor, me va el más bueno Hoy te pido, Señor, de tu externo Y si voy a seguir, siempre y cualquiera te pido No me hagas venir a llorar junto a mí Dame su amor, porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella no la dejé sufrir No la dejé sufrir, no La dejé sufrir Muchísimas gracias, muy buenas tardes, señores y señores Es muy bueno que nos acompañan en esta bonita feria Aunque de todos modos el agua está en su apogeo Ustedes no se rajan, aquí están presentes Y es lo importante, siempre con el gusto De disfrutar un momento ameno, agradable Y olvidarse de las penas y los problemas Que aunque no se solucionan, cuando menos se olvidan un ratito Y bueno, yo quiero, antes que todo Deseanles muy buenas noches Y comentarles que vamos a tener a grandes personalidades Del medio del espectáculo Como José José, que por cierto Hace ratito me lo encontré fuera de la cantina Le dije, no que usted ya no toma Me dijo, lo que pasa Es que mi mujer ahora es la que ya se tiró al vicio Métase a la cantina, me dice Y saque a mi mujer Regáñela, que me meto a la cantina La saco, la regaño, le pego Ándele Y me dice, compadre esa no es mi mujer Le digo, pero es la mía Ahorita voy por la tuya Bueno, me estoy refiriendo al príncipe De la canción Y yo quiero